calcule la transformada DFT en forma matricial vamos a hacer ya porque ya saben que eso va a salir una matriz y después tienen que ir a la inversa también en forma matricial para la siguiente secuencia voy a tener acá mis muestras ahí está mi N y acá la voy a poner así 4 para no aburrirnos entonces al toque le damos acá entonces ya está muy facilito vamos a ver la definición la formulita les decía que pueden memorizar también mecánicamente pueden trabajar pero siempre es bueno ver de dónde viene pero la clase es para eso no es tanto para poner fórmulas nomás la transforma rápida ya me olvido de todo y aplico mi fórmula nomás para así como ciego no estaría trabajando como un robot con que preguntar nomás de dónde salió eso cómo salió para entender pues las cosas y si entiendes tú puedes cambiar eso acá es j2pnkn el monstruo que hizo todo esto sea como se llama alexandre tiófilo no es tiófilo cubierza tiófilo creo que se escribe así p h i l i e qué más alexandre tiófilo habrán escuchado este nombre no imagino que es monde es el monstruo vamos a armar rápidamente los valores para hacer forma matricial vamos a dar valores por ejemplo para n igual 0 de casero en realidad deberíamos trabajar así casero y te va a salir esto y cuando case a 0 este n toma valores desde n 0 hasta este valor entonces acá tendríamos x de 0 porque como n va a ser 0 este de acá se simboliza por esta formulita w en algunos libros ponen acá n indicar la cantidad de muestras y aquí se pone caen como potencia donde w que cosa es y w es este valor de aquí que está entre paréntesis que nuestro w va a ser y menos j 2pi entre n ahora ustedes se acordarán pues pero esto que es es la fórmula de hoy la al final para desarrollar esto tienen que hacer esto coseno de 2pi entre n menos j seno de 2pi entre n dado n este n se va a conocer por ejemplo si n vale 4 esto sería pi medios acá sería pi medios valdría 1 acá saldría 0 saldría j por decir pero n puede ser 6 si es 6 sería pi tercios ya no siempre va a salir 0 y 1 puede salir raíz de raíz de 13 etc dependerá del valor de valor de n si pusiéramos con w esto sería como poner así w pero k y n son ceros sería así más x 1 está variando el n pero como k vale 0 entonces esto también va a ser siempre w 0 y así x 2 w 0 y así hasta el último cuál sería el último el último sería x de n menos 1 pero también sería w 0 porque estamos donde k vale 0 parece una matriz esta es una matriz donde multiplicamos los w con las muestras uno más y para si k vale 1 entonces otra vez k vale 1 entonces acá sería pero n va a empezar en cero tendríamos cada uno pero n empieza de 0 acá también sería w 0 más x 1 acá sería w n 1 y acá sería 1 no sea x 2 w 2 y vamos hasta el final es un inteligente porque este último sería pues cuando n sea n menos 1 no es que k vale 1 un hito más ya ya tenemos la matriz cuando k sea 2 entonces acá siempre va a empezar en 0 y este que va a ser 0 y siempre va a ser 0 este tal base 0 el siguiente acá n va a ser 2 entonces sería 4 no 2 no porque n vale 1 k vale 2 acá vale 2 sería w 4 y así pues entienden eso y si saben programar pueden hacer su programita para calcular la transformada en el payton o cualquier programa que conozcan en c más más y estos programas no se estudian pero es muy obsoleto tienen que usar el payton y acá sería que sería 2 sería 2 por n menos 1 donde k vale 2 y el n vale n menos 1 entonces ya tienen la forma matricial que me imagino que habrán hecho y tenemos el último no cuál sería el último término no sabemos para qué valor de k será p cuando k sea k menos 1 entonces en ese caso cuando k sea acá tendríamos x n menos 1 entonces acá siempre sería x sub 0 w a la 0 porque empezamos con 0 y así x 1 acá w diría n 2 pero k vale n menos 1 y así iríamos hasta el final donde diríamos x n menos 1 y el w estaría multiplicado por n menos 1 por n menos 1 es una matriz cuadrada de n por n entonces bueno yo lo desarrollé para que se encuentra que es una matriz en forma matricial vamos a pensar así que tenemos una x mayúscula y aquí el w operador w algunos libros ponen n para indicar la cantidad de muestras y estos son las muestras para cada n el x 0 el x 1 etcétera pensando en esa manera entonces el w n sería una matriz que tendría que ponerse acá y nos vamos hasta n menos 1 y aquí ya me salió horrible esperanza y me bonito no hace algo así acá igual eso es bonito no hay que cero también o no claro la primera fila va a ser puro ceros y le estoy engañando nadie dice nada claro porque el n puede variar de 1 2 3 4 hasta n menos 1 pero el k vale 0 como k vale 0 este va a ser 0 aquí también el n va a ser 0 aquí ya no han visto arriba parece 1 2 y así para lo difícil es cómo se va a reducir esto de lo que lo miraban matrices el problema era cómo redujo esto y crearon unos teoremas que ahorita vamos a ver o habrán visto ya en su clase acá aparece 3 6 y así hasta 2 acá w 4 w 8 y acá sería a ver aquí le estoy engañando acá me salté le salté una fila tienen que empezar con 2 acá 1 el siguiente 2 2 4 acá es 1 y aquí tiene que ser 3 listo entonces acá empieza con 3 no se asusten mucho pero usted a lo mal vamos a tomarle 4 muestras o 6 muestras acá sería 3 y así voy no acá si quieren uno más 4 8 y acá w 4 tal manera que la última acá sería w a la n menos 1 w a la 2 n menos 1 determina que el último sería n menos 1 por n menos 1 listo esa es la famosa matriz de teófilo el problema es cómo reduzco estas cosas estas cositas de aquí entonces salen tres teoremas que seguramente han estudiado o si no han estudiado no importa ahorita les enseño teorema todo el truco es simplificar la matriz primero w a la k más n es igual a w a la k w a la n medios más k es w a la k no menos w a la k a ver necesito tres fenómenos que me demuestren y me compartan la pantalla puntaje para ahorita tres alumnos este es n por k vale 1 con esto vamos a simplificar esta matriz donde n y k son enteros positivos no se olviden aprendan esto es pregunta fija para la práctica o para el final donde n y k son enteros positivos bueno no es para que se asusten fácil ya demostraron primero no que cosa es w w w es este bueno aquí estamos hemos definido por acá ahí está el w w w es e menos j2pi entre n esto lo elevamos a la potencia k más n y esto que cosa es e a la menos j2pi entre n por k por e y esto por n algo así pero este de acá esto se anula este vale 1 este de acá es w a la k porque este de acá es w esto hay que aprender para reducir la matriz por ejemplo cómo puedo representar w al cuadrado va a depender de cuánto vale el n jaja ahorita no puedo reducir nada porque depende del ejercicio ahora sí vamos a nuestro ejercicio entonces nuestro ejercicio es de cuatro elementos vamos a formar nuestra matriz para el ejercicio no sé alguna pregunta eso habrán hecho pues en la clase no me imagino ya algo están durmiendo seguro ya han hecho eso o no han hecho me imagino que sí no voy a hacer el ejercicio no sé yo me demoraba explicándoles porque supone que eso ya han hecho una teoría esa parte de la matriz no hemos hecho han hecho no no hemos hecho el ejercicio la más importante ya bueno depende el profe gracias de todas maneras pero entendieron como esta mente estos patas como trabajaron ok vamos entonces acá que cosera a ver y me dice cuánto la primera fila uno esto a la cero que es uno 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 ahí está qué lindo cuántos uno vamos a tener tenemos cuatro elementos tiene nuestra muestra esto por ley siempre va a ser uno 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 el de acá que va a ser aquí está arriba este va uno dos tres qué lindo entonces estas potencias van a ser reducidos con esto esto te veré más que bonita tercera fila como era iba de dos en dos qué lindo esto entonces una matriz de cuatro por cuatro lo único que tienen que hacer es este ya con la práctica hacen tres cuatro cinco se lo queda para siempre ahora lo único que tienen que hacer es reducir estas potencias me ayudan a reducir vamos a reducir B doble ahora sí se puede aplicar acuérdense que nuestro N vale cuatro entonces quise reducir pero como es reducir si no conozco el N ahora sí conozco el N puedo poner N medios más algo N medios más algo me produce ese algo con signo negativo eso también demuestren esto yo les demostré el primero por favor demuestren es fácil esto de acá lo elevan a esta potencia al final le va a salir negativo y si es N por K si producto de los dos siempre le va a producir uno es fácil eso se sale mentalmente porque si te dice el exponencial si acá pongo N por K el N se va y va a ser E a la menos J2PK este va a ser un número par va a ser coseno de ese y eso vale uno el seno se anula por regular comenzamos a usar lo que estudiamos hace tiempo ya listo a ver me ayudan quien me dice cuánto vale hablen porque si hablan yo les pongo nota B doble dos ¿cómo sería? esto se puede escribir como B doble cuatro entre dos más cero y eso que es igual recuerda esta formulita cuatro entre dos es dos más cero y eso es dos pero ¿por qué pongo cero? para tener menos B doble a la cero maldito ¿no? y B doble a la cero ¿cuánto vale? menos uno B doble tres o B doble al cubo ¿no? B doble al cubo ¿cómo se puede escribir? como B doble cuatro entre dos más uno y eso que es igual eso es B doble menos dos ¿B doble qué? B doble uno ¿no? menos B doble uno menos B doble uno ¿qué falta? B doble cuatro B doble cuatro creo que es uno ¿no? porque sería ¿cómo se podría escribir? como B doble de N más o B doble a la cuatro por uno tercer diorama creo que se puede explicar también claro está bien o puede ser también N más ya usted ven pues puede ser N más cuatro más cero ¿y esto qué es? B doble a la cero ¿cuánto vale? es uno creo que faltan dos más B doble a la seis sería B doble de N más dos o sea cuatro más dos sería B doble al cuadrado y B doble al cuadrado sería menos B doble a la cero y sería menos uno B doble a la ocho ocho había ¿no? ocho no hay ¿no? ¿por qué pongo ocho? nueve B doble a la nueve ¿cuánto sale? B doble B doble a la ocho o N más cinco pues B doble nueve es B doble cinco y B doble cinco es B doble uno porque es cuatro más uno listo ¿y cuánto vale B doble a la uno? a ver ¿qué me dice? B doble a la uno vale E a la menos dos pi J entre N a la uno esto sería E a la menos J pi medios porque N vale este N vale cuatro esto a la uno y esto sale menos J y con esos valores ya estamos llegando a la solución porque es lo más difícil ahí era el B doble lo demás es fácil y acá no hay problema uno 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 siempre va a ser uno 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 acá en esta fila es B doble uno menos J B doble dos a ver así era ¿no? B doble uno B doble dos B doble tres entonces B doble dos ¿dónde está B doble dos? menos uno ¿esto cómo se llama esta matriz que tiene elementos complejos? a ver quién ha estudiado matrices B doble tres B doble tres vale menos B doble uno pero B doble uno vale menos J menos menos J J después tenemos B doble dos B doble cuatro B doble seis B doble seis B doble dos era menos uno ¿no es cierto? B doble cuatro es uno y B doble seis menos uno después tenemos B doble tres ¿cuánto era B doble tres? menos B doble sería J J positivo aquí está B doble tres menos B doble uno pero B doble uno es menos J con el menos de acá más J y acá sale menos uno y acá B doble seis ¿no? ahí está B doble seis y B doble nueve ¿qué cosa salía? B doble nueve sale B doble uno ¿pero B doble uno cuánto vale? ya nos rayamos ya B doble uno aquí está pues más onzo no B doble uno está aquí menos J ¿ya está? qué lindo ¿eh? entonces ya tenemos la transformada también pueden hacer uno por uno ¿no? más trabajoso cuatro letra mayúscula y te sale este producto por ejemplo cuando quieren ahí la inversa tienen que ir al conjugado de esta matriz esta matriz que tiene complejos se llama la matriz ermitiana la matriz de ermite la habrán estudiado en básicas el ermite es un francés famoso el dios de las matrices eso que la matriz se llama ermitiana la matriz ermitiana por ejemplo se usa en las cadenas de Markov habrán estudiado eso en algún curso cadenas de Markov la matriz unitaria ¿saben qué es la matriz unitaria? la matriz unitaria es el producto de dos matrices que tienen elementos complejos la matriz por su conjugado por ejemplo ¿cuál es la conjugada de esta? la conjugada de esta que se representa así es esta misma matriz solo que le cambias los signos a los complejos pues acá sería más acá sería menos acá sería menos acá sería más bueno en este ejemplo nos ha salido acá J nada más pero también no puede salir así ¿eh? por ejemplo no puede salir así un real más o sea los dos valores tanto la parte real la parte imaginaria en este caso particular nos ha salido JJJ no va a salir raíz de 2 raíz de 3 porque depende del ángulo todas esas cosas tienen que saber para entender matriz unitaria ¿qué cosas? ese producto de una matriz por su conjugada te produce la matriz de identidad eso se llama matriz unitaria pero tienen que tener elementos complejos sigamos entonces ponemos esto así 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 de J menos 1 menos J y acá ponemos como vector columna los valores ¿qué valores nos habían puesto? los valores del 1 1 3 4 1 1 3 4 ¿está bien? lo simplemente multiplican nos ayudan nos va a salir este primero nos va a salir 1 diría así 1 más 1 más 3 más 4 así vamos a poner así ¿eh? porque al final nos va a salir un número ¿no? no solamente un número acá nos va a salir pues ustedes saben por teoría la transformada de Fourier sale una función compleja si son discretos también va a ser complejo o sea acá no solamente va a haber números reales también va a ser números complejos por ejemplo aquí sale por milagro sale 9 es un real real puro me ayudan el siguiente diría como es 1 1 acá se sería 1 menos J menos 3 más 4 J simplificando saldría menos 2 y acá ya te sale un número complejo completito parte real parte imaginaria si ustedes han leído su teoría una transformada de Fourier tiene la parte real y la parte imaginaria el módulo y la suma de los cuadrados esos y sale el módulo de H omega como han estudiado acá tendría entonces a ver me ayudan 1 bueno acá es todos son números sería 1 menos 1 más 3 menos 4 entonces acá te va a salir menos 1 creo claro el 1 1 se va menos 1 y el último saldría 1 más J menos 3 menos 4 J y acá te va a salir menos 2 menos 3 J ahí está que bonito entonces ¿cómo lo vas a poner? te pone así la transformada va a salir punto 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 coma acá pone 9 menos 2 más 3 J menos 1 menos 2 menos 3 J punto y coma vamos a poner ¿eh? separación ¿no? y de ahí continúa 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 ¿por qué? porque este es un periodo no le dije que K no está limitado o sea que aquí he tomado K solamente hasta el número de elementos que en este caso es 4 ¿y qué pasa si K es 5? este K no está limitado K pues es 5 6 7 8 cuando toma estos valores te va a salir lo mismo como te sale lo mismo entonces la respuesta se pone así y K acá que hemos dicho B bueno aquí hemos puesto que N y K tienen que ser enteros positivos no se toma enteros negativos pero se pone así la respuesta ahora también pueden hacer la inversa cuando quieren haya la inversa solamente van a cambiar la matriz o sea la transformada inversa transformada discreta inversa de Fourier o sea yo les puedo dar esto yo les doy esto sino que me hayan la inversa si me hayan la inversa tienen que llegar acá esta es la inversa tienen que llegar acá porque estos son datos reales son secuencia real acá no hay imaginario no les va a salir imaginario la inversa ya les pondría un 0 y min grande y les sale imaginario porque se han equivocado en algún producto en alguna sumita algo así ¿verdad? esta en realidad es fácil equivocarse la transformada discreta inversa de Fourier en inglés sería ID inversa claro DFT ¿cómo se define eso? entonces acá definimos así pues ¿no? minúscula 1 entre N sumatoria desde K igual 0 hasta N menos 1 y aquí ponemos el X grande de K y aquí lo mismo lo mismo si te han visto la integral de la inversa acá este menos cambia por más era menos en la directa en la inversa es más bueno y el resto es lo mismo es el famoso B doble pero el B doble ¿qué cosa es? no es el conjugado acuérdense el B doble que estudiamos era así para que nos salga acá positivo tiene que ser el conjugado el conjugado es ese entonces ahí puede desarrollar si quiere así como desarrolle esto ¿se acuerdan? yo lo desarrollé aquí para que no se aburran desarrollé algunos elementos también pueden desarrollar a que el XN va a ser 1 entre N y aquí eso que hallaron en la matriz que hallaron hace rato hallan su conjugado y lo multiplican pues este valor que te han dado este conocido este de acá es lo que has hallado aquí por ejemplo como tarea pueden hacer no aplican el B doble ya lo conocen o sea que por ejemplo en este caso el conjugado de esta matriz esta es la matriz el conjugado de esta matriz va a ser la misma simplemente con con signo cambiado o sea así para este ejemplo que hemos hecho el conjugado el 4 acá no va a cambiar porque son números reales solo va a cambiar donde escribe un complejo por ejemplo acá tenemos menos acá es menos y acá es más entonces acá habría que poner J1 creo que era acá menos J o menos 1 vamos a ver este era menos 1 pero eso queda igual lo que ha cambiado es acá es su conjugado y el resto bueno no cambia porque es menos 1 1 menos 1 y la última fila sí que va a cambiar va a ser el J menos J acá sería menos J acá es menos 1 creo y acá J ¿se da cuenta? entonces ¿cómo vas a hallar esto? simplemente reemplazas esto acá multiplicas por el X que te han dado X mayúscula divide este producto lo divides entre 4 tiene que salir de este valor ¿entiendes? así de fácil espero que algo de esto hayan aprendido esa famosa transformación de 7 de Fourier es lo que más se usa en general no se usa y de aquí estamos a un pasito a ver si el otro viernes les explico como que sale la FFT que yo les dejé como tarea usted tiene que haberme explicado esto esta explicación vale nota pero si el pie te vea como de acá viene Kuli tu que por ejemplo esta matícipe gigante hacer esta operación pues no es tan fácil acá estamos haciendo para 4 pero imagínate que tenga mil muestras mil secuencias o dos mil tres mil te vas a morir multiplicando cuando ya aparece la tecnología entonces ellos crean el algoritmo bueno tarea antes de dormir hoy día me van a hacer esto aquí se puntaje aquí yo pongo la nota de las tareas en el drive tengo todas las tareas esos chicos que han hecho la tarea ya pueden pensar que ya pasaron el curso van a hacer un ejercicio pues para ver si han entendido la clase van a hacer las dos cosas van a calcular la transformada inversa la DFT en forma matricial y van a verificar haciendo lo mismo para la secuencia siguiente para la siguiente secuencia esto pasa en lo bonito en su cuaderno la forma de aprender es no es tanto mirando videos ni películas bueno saben que mire pero pásalo eso en tu hoja en tu cuaderno la muestra es esto de una secuencia y ahora pone 6 1 2 3 3 2 1 entonces n vale 6 pues va a ser una matriz de 6 por 6 y después hacen la inversa esta es la parte A y la inversa es hacen lo mismo y tiene que llegar a esto para verificar que está bien su trabajo también calcule la IDFT y hagan la tarea que les he dejado mándenme siquiera 3 4 ejercicios resueltos si tengo una pregunta si tengo por ejemplo un conjunto de datos de una muestra por ejemplo cómo podría modelarlo para hacerlo una función continua con Fourier aló quieres hacer un trabajo me escuchó no a ver puedes repetirlo por favor si tengo un conjunto de datos discretos cómo podría modelarlo en una función continua con Fourier por ejemplo ah con Fourier pero más fácil lo haces con Z el Z es especialidad si tienes datos discretos se pasa en continua en variable Z ahora para que puedas pasar con Fourier tienes que asumir que esos señales que tienes tienen un periodo recuérdense que todo lo que es Fourier tiene que ser una señal periódica suponga que tienes 4 datos nomás 4 datos pero tú puedes decir pues cada 4 se va a repetir por la izquierda y por la derecha y si asumes eso es como cuando tú tienes una ondita una ondita nomás tienes la mitad del seno tienes la mitad de la función seno de 0 a pi esa no es periódica ¿qué es lo que hago? lo que hago es yo hago que sea periódica y encima puedo decir que sea de periodo par es lo que se llama extensión de medio rango o puedo decir que sea impar se lo convierto yo mismo entonces desarrollo la serie pero esa serie solamente vale de 0 a pi de pi ya no vale porque la señal original era de 0 a pi tú puedes modelarlo no hay problema lo que pasa es que cuando tú modelas es como un objetivo o sea no es decir nomás como hago yo la serie de estos 4 muestras pero supone que esa serie lo tienes que usar en algo y ya sabes qué es lo que vas a hacer entonces tú puedes desarrollar en cosenos o en seno o discreto o sea puedes usar la transformada discreta de Fourier ya mi estimado yo profesor yo profesor